¿Me dejarán hablar? Lo del tema principal que ha salido ahí en el principio. Yo creo que ahí se ha captado lo que he dicho antes, de que tiene ese toquecillo de miedo, pero al mismo tiempo tiene ese rollo dramático. El principio es súper intenso, me gusta mucho, es guay, muy guay. No he cogido la llamada telefónica, pero creo recordar que era Joel intentando hablar con... Vamos, que tampoco es que haya sido muy importante. Pero ahí doy un poco a mi rollo. Y por cierto, tendría que cortar pronto. Nada más que puedo grabar una horita hoy, porque... Me voy. Que tengo que irme a Mairena. Voy a comprarme... El Eternal Sonata. Por fin, tenía ganas de tenerlo ya. Muy bien de precio, a 25 euros. Van tres semanas seguidas. ¡El suelo! ¡Al suelo, el hijo! Las manos en la cabeza. ¡Hazlo! ¡Escaneadlo! Limpio. Hay uno vivo. No. No tengo la infección. ¡El escáner se equivoca! ¡Por favor! ¡Mira al frente! Vale. ¡La tenemos! ¡Cierta! ¡Salta! ¡Joder! ¡Cállate! ¡Tienes puente! ¡Eso es lo que pasa cuando te escondes en un edificio! ¡Llama al equipo trinqueado! Nada que hacer. Necesitaremos dos bolsas y dos más para la caja. Venga, gente. Esto no es... Parece que cada vez hay más gente infectada. No sé. Cada vez más gente se está escabullendo. ¡Qué bien se ve, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hay gente que dice, los videojuegos no tienen que ser realistas. Gente que dice, los videojuegos tienen que ser realistas. A mí me mola la variedad, tío. Me gusta. Me gusta disfrutar de un Killer Idea, de un Mario, de un... Yo qué sé, de lo que sea. Temática anime, animada, de esto, lo que sea. Y me gusta disfrutar de esto, guillo. Con la cara, tío. Ya tiene sus años, eh. Tenemos el día libre, para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Lárgate aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnela! ¡Esperante, por eso! ¡Se acaba el recuento! ¡Venga, venga, venga! ¡Joel, vamos, venga! Los civiles deberán abandonarlos hasta circunstanse inmediatamente. No hay moros en la costa. Atención. El puesto en Control 5 estará cerrado hasta próximo disco. Todos los civiles deberán abandonarlos hasta circunstanse inmediatamente. Me acuerdo de los controles, tío. Estoy viejo, ¿eh? Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que rodear. Adorable. ¿Cómo será la serie, tío? Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estudio ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. Lo hay pa' tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se encuentra. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. ¿Qué tal? Buena suerte ahí fuera. Dios. Este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿También se ve? Tocamos muchas cosas. Buenas pardas tiene Joel, tío. Nuestras cochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no me desperdicies. No me desperdicies. No me desperdicies. Impúlsame. Joel es un personaje muy guay, tío. Me gusta mucho Joel. Un personaje muy chulo, tío. Impúlsa-me. Calma-te. Calma-te. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Buen brazo, Trish. A mí me hace eso Joel, nada más que con la espalda que tiene. Y voy de cabeza. Caigo como un morcón. Discreto. Bueno, vamos a ver... Qué bien se ve, tío. Vale, lo admito. Lo estoy disfrutando mucho. Dolores de espalda. Me gustaría compararlo con el de la Play 3. A ver, es cierto que el de la Play 3 ya se veía bien. De verdad, yo lo del remake, yo ya de por sí, para que me conozca ya un poquito, ya sabrá que soy bastante reacio a los remakes. Sobre todo porque me dan miedo. Siempre pienso que van a escupir un poco en la memoria de lo clásico y a mí, yo soy muy clásico, a mí me gustan mucho los clásicos. A mí lo que es el videojuego me hizo sentir por primera vez, eso yo lo voy a guardar para siempre. Pero entonces, cuando a la hora de salir un remake, yo siempre digo, de hecho se ha anunciado el remake del Metal Gear Solid 3 y yo no estoy contento. Estoy preocupado. Pero salen remakes, por ejemplo, el remake del Resident Evil 2 me resulta una delicia. Yo creo que es el mejor remake de todos los tiempos. O sea que luego los disfruto. He disfrutado mucho el remake del Resident Evil 4. Pero hasta qué punto era un remake del Last of Us 1 no necesario, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Un juego relativamente nuevo. Que ha salido el HD también. No sé de qué año es el HD, pero joder, yo creo que esto no necesita ahora mismo un remake, tío. Yo las veces que he rejugado el The Last of Us, siempre lo he rejugado con mi partida ya pasado. O sea, no recuerdo dónde puedo encontrar... Cálmate, que se la he visto. Estoy nada más que rebuscando... Y esto, esto sí me da mucho coraje. ¡Oh! Vaya. Y yo no me lo... Déjame buscar, déjame explorar, tío. No me metas presión. No me digas que soy un mal jugador por explorar. No hay escalera. Sí hay escalera. Estoy explorando. Pesada. Déjame jugar. ¿Ves? Esas cosas no me gustan. En la zona trasera. Por el trasero te voy a dar yo. Lo tengo. Bien, tráela aquí. Bien. Eso me da mucho coraje. Damas primero. Damas, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Qué chispas. Son los dos muy chispas. Es ese humor de Uncharted. Ya de... Muy Uncharted. Yo sé que es una moda ahora decir... El Uncharted de no sé qué. El Uncharted de no sé cuatro. Yo no me refiero a eso, ¿vale? De verdad. Lo juro. A mí me la pela completamente. Me la pela. Me da exactamente igual. Yo... Es que realmente... Tanto el humor, el estilo, el control, la acción... Solamente tienes que ver a Joel pegando puñetazos, ¿vale? Es muy Nathan Drake. Muy Nathan Drake. Esto es muy Nathan Drake. No pasa nada. El Astofas es un juegazo, ¿vale? No pasa nada. Hay gente que cree que porque se parece o copia o bebe de esto... El cual no es 100% original... Ya... ¡Oh, Dios mío! No pasa nada. No pasa nada. Estas son las mierdecillas que estoy buscando por ahí. Se vive con una intensidad últimamente todo. A mí me da igual. Yo... Lo disfruto. Voy a pasar 4 kilos de... Que me gustan. Me encantan las linternas en los juegos. Es lo único que no me gusta de los remakes del Resident Evil. Que no puedo encender la linterna y apagarla cuando yo quiero. Yo, desde el Halloween de Dark 4, estoy enamorado de las linternas en los videojuegos. ¡Qué bien se ve todo, joder! ¿Se leían las palabritas en el de la Play 3? ¿Cuánta gente? Lo que estaba diciendo. Que voy a pasar bastante de los medallones de los luciérnagas, ¿vale? Que no voy a ir a por todos. A ver si los que me encuentren, me los encuentro. Y los que no me encuentren, pues se quedan... Se quedan ahí. Magnífico. ¿Qué hora es? Por aquí abajo. Me tengo que ir dentro de 15 minutos. Y los juegos, sobre todo, estos que son así, de estos, me gusta... De esto, de esto, de esto. ¿Has visto que bien me expreso? Los juegos que se ven tan bien, que son tan bonitos a los ojos. Y de estos me gusta... Me gusta mirar los rinconcitos, leer las palabritas. Por su bien. Espero que sí. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente... Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporas. Menos mal que se ven fáciles. Yo no me quitaba esa máscara, pero vamos. Ni pa' cagar. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Está a ti alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Los champiñones de la muerte. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Si es verdad. No lo digo por lo de antes. Lo del Uncharted de Samurai. El Uncharted de Superhéroe. El Uncharted de... La verdad en todo eso es el género. Es verdad que... que Sony ahora mismo en lo que es exclusivo está muy estancado en el género. Por ejemplo, si decimos las tres... Ahora mismo las tres IPs más importantes de PlayStation pueden ser God of War, The Last of Us y Uncharted. Y los tres son muy parecidos. Son... Vamos. El género es el mismo y en estética, estilo... Son... Recuerdan mucho. Si nos vamos, por ejemplo, a las tres IPs de Nintendo pueden ser Mario, Zelda y vamos a decir Metroid. Que Donkey Kong está un poco así... Son juegos muy diferentes. Si nos vamos a Microsoft, si nos vamos a Xbox, Halo, un shooter en primera persona, Gear of War en tercera y yo que sé, podemos decir el Forza Horizon o... Yo diría a lo mejor el Fable, ¿no? son diferentes. No... No... No son tan parecidos. Incluso... La cámara, la forma de exponerte, el... Por eso esa... Y todos muy cinematográficos. Entonces, en ese sentido es verdad que se echa de menos variedad. Por eso las malas lenguas dicen el Uncharted de no sé cuánto, el Uncharted de no sé qué. Y hay cierta verdad en eso. Desde mi forma de ver y de percibir los videojuegos. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Por qué decir? Esto que lo puso tan de moda Assassin's Creed, ¿eh? Este tipo de visiones de... Que si la vista de detective, que si la vista de asesino en el Hitman... Son dos, desde luego. Ay, es verdad, esto de la puta linterna. Bueno. Ahora mismo huimos de esos dos, pero no sabemos que vamos a matar 400. 400. Espérate, me gustaría explorar un poco. Cómo toca las paredes, Joel, es muy Uncharted. ¿Vale? Que lo repito, que no es un defecto. Yo tampoco soy muy fan de Uncharted. Prefiero otros juegos de disparos como Max Payne 3 me gusta más. Por ejemplo, como juego de disparos. Coño, me ha asustado. Cojones. Yo estoy con los años muy sensible, ¿eh? Lo digo, pues verás. Yo recuerdo la primera vez que yo jugué al de LactoFast me asusté dos o tres veces, pero estoy seguro que en esta vez me voy a asustar 50 porque porque estoy sensible con todo, coño. Los años en vez de hacerme más frío y más como a Joel, lo que me han hecho es más ñoño. Así que lo advierto, estoy muy ñoño. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? ¿Todo porque me he levantado? ¿Quién eres? ¿Lo ves, no, tío? Tienes un súper oído. Pienso gastar ni una sola bala en ti. Vale, ya no quedan más. Eso espero. Eso es una cosa que me chocó, mi forma de concebir el survival horror. Regresemos a la ciudad. El matar a los zombies a bumba, bumba, boom, a puñetazo ahí. Esto qué coño, tío. Pues una cosa también que me chocó en su momento porque ya yo creía que el The Last of Us iba a ser muy... iba a ser lo que... iba a ser Resident Evil 2 Remake. Era lo que me esperaba del The Last of Us. Entonces, en ese sentido, hubo ciertas cosas que me chocaron. Pero no que me resultara mal videojuego, sino que... La idea que me hice era completamente distinta a lo que me encontré. Yo no me la quitaba, pero ni... vamos, nunca. Ni para comer. ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! ¿Cómo sé cuándo hay un punto de control? Ah, mira aquí. Hace menos de un minuto. Sabía que se podía, pero no me acordaba cómo. Me parece que me voy a ir pronto. Son menos cinco. Las cinco menos cinco de la tarde. Me tengo que ir. Voy, déjame explorar. Ahora, tardo dos segundos más y me pondré el ¡clin! Y le tengo que dar al L3 de los cojones y me dice que yo, no seas más tonto que el camino es por aquí. Qué coraje me da que me traten como si fuera imbécil en los videojuegos, tío. O cuando me preguntan ¿quieres ponerlo en modo fácil? ¡No! No quiero. Déjame intentarlo. Uf. Esta gente se llevan hablando todo el juego. Y a mí no me gusta hablar cuando estén hablando los personajes. Ni en las cinemáticas tampoco. Muerta. Ya se ha ido, está bien. Dame el favor, ¿quieres? Ya voy. Hay gente que dice y tiene razón, creo, que es fácil hacer un videojuego con gráficos ultra potente, ser la polla, cuando es un videojuego completamente lineal. Que por ejemplo, no sé, se me ocurre Fallout 4, Fallout 4, pues, al ser un videojuego más grande. Y claro, si yo me tengo que quedar con un juego, si yo tengo que quedarme con un juego, me quedo con Fallout 4. Ay, qué pesadilla, ¿Me pasas ese tablón? Sí, te lo voy a pasar. No te voy a decir por dónde. Pues yo me quedaría con el Fallout 4. Sin embargo, eso es un poco vacío. Lo importante, lo bonito, es que tenemos Fallout 4 y tenemos de las tofas. Y tanto uno como otro a su manera se disfrutan. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Un juego más cinematográfico. Con una acción muy divertida. Guau, pum, pum, pum. Está guay. De las tofas, como yo digo, no lo concibo como el mejor videojuego de todos los tiempos. Sé que es el videojuego favorito... Sé que es el videojuego... Sé que es el videojuego favorito de mucha gente. Yo me tengo que callar la boca en ese sentido. Mi videojuego favorito es el Metal Gear Solid. Un videojuego también muy cinematográfico. Lo que pasa es que no tiene la cara de Joel. Tiene dos manchurrones por ojo y una boca. Y cuando habla mueve la cabeza como un Power Ranger. Ya está. Verán otros tiempos. No pasa nada. Hablo de estas cosas con el The Last of Us porque es un videojuego con... con mucho amor-odio. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejados. Venga. Sobre todo a raíz del 2. Antes no era tanto como cuando salió el The Last of Us 2. que tengo curiosidad en el The Last of Us 2 por lo mismo. Por toda la controversia que ha creado ese videojuego, tío. Yo más o menos lo tengo prácticamente spoileado. Sé todo lo que ocurre y todo lo que sé en lo que trama se refiere no me gusta. Y es una pena. Y muy importante. porque si eso me ocurre en un... No sé qué ejemplo poner. En un Mario, ¿vale? No me importa. Me da igual la historia del Mario porque es un videojuego que se apoya sobre todo en su jugabilidad, en diversión. Pero este videojuego sí se apoya mucho en su guión. Quiere ser muy película. Entonces, si me das una película mala yo me cago en su puñetera madre. Me tengo que ir. Cierrala. De menos de un minuto supongo que este será el punto de control. De todas formas vamos a guardar aquí y a ver por dónde empezamos. Por favor. Sí. Listo. Pues aquí lo dejamos por hoy. Tenemos nueva... Tenemos nuevo videojuego en el canal. Ya vamos a tener otro análisis y datos pendientes. Más. Qué flojo estoy, ¿verdad? No me puedo entretener mucho en el adiós porque me tengo que ir. Pero bueno, hablaré de todas esas cositas porque yo el de Last of Us es un juego que viví en su momento. Yo me lo compré... No me lo compré exactamente de salida pero sí me lo compré unos meses más tarde y fue una experiencia agridulce en el sentido ese. En el sentido de que yo me esperaba algo como lo que me ha ofrecido Resident Evil 2 Remake. Yo por eso digo que el Resident Evil 2 Remake es el survival horror el mejor de todos los tiempos. Entonces, por ese sentido fue agrio pero dulce porque el de Last of Us indudablemente es un muy buen videojuego. Muy bueno en todo lo que te propone. El único defecto que yo le pongo jugable es lo que he dicho en la presentación. Que Ellie es invisible. ¿Por qué Ellie es invisible? No debería de ser invisible. Mi misión en el videojuego se supone que es proteger a Ellie. Entonces, ¿por qué Ellie simplemente está? Lanza un ladrillito de vez en cuando y se pasa por delante de los enemigos y es invisible. No lo ven. Eso me toca a los huevos. Me tocaba las pelotas en el 2013 y me las va a tocar ahora. Y lo vamos a ver juntos. Por lo demás me resulta un videojuego perfecto. No sin ningún tipo de más. Todo lo que proponen lo demás lo hace muy bien. Bueno, lo dicho. Hasta luego.